ella quiere que tú le doy una vuelta en ese motor pero mira tú tienes que dar un besito a él después que le pasó a mí una vez en santiago que querían el 90 mío para una vuelta en la tipa y me lo quitaron dando una vuelta por el barrio por la pobre conociendo no lo enfoque eso y no lo enfoque y como venena tú es tú que te la del pop y yo creo que tú ella quiere que tú le doy una vuelta en ese motor pero mira tú tienes que dar un besito a él después y me pasó a mí una vez en santiago que querían el 90 mío para una vuelta en la tipa y me lo quitaron yo por la vida delito por qué es tu voz él es un ladrón es verdad él habló de los monstruos era el motor de estrellas ya que está ahí dijo que estaba allá un ablador está en búscalo entonces ese es tu motor mi abuelo ¿dónde usted va mi abuelo? 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 ese de los míos es Abinader, 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 de los míos cuatro algo más, el cambio sigue vamos a dejar Abinader en el poder hasta que se acabe el mundo mi amor ay yo creo que el loco mío está ahí si él dale para acá a ver ella es cristiana, ella es cristiana Charlie, venga, tú vas por ahí oh, yo estoy grabando ¡Salmonte! estamos cerca de la casa de los míos yo creo que el loco está aquí, sí ¡Newton! ven, ya dejamos el Vlad y Nene en la casa ay, mi amor qué mierda ay, sí estás aquí este es, este es, pero ¿qué es? dale para acá a ver no, no, dale para acá, ven acá ahí, 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 ahí no hay nadie vamos a ir a tocar el marito oye, oye y eso es un relato ah, ja, ja, ja chale, chale chale, chale, mire chale, 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 chale chale, 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 chale que llego el malo cuando no se oye este micrófono yo no te conecte en eso cuando te fuiste oye también no se oye ahora me escucha es un ticket que te está ayudando una cosa y a tu sabana lo que sale después de eso y está hablando de la mente se va al barazo con la puta como se llama papi pero qué coincidencia como te llaman como cosas que con más que lo que noblea donde creativo como el de los muñequitos pero como niñe nosotros tejimos para acá para que toque un desastre pero eso es un poco lo que quería fluir tiene que sacarme la ceja y ya nada de eso manito nada de eso tú sabes que es una millada de ella doble a que la mano hay unos proyectos un momento de ahí vamos a meterme pero ya está creativa de verdad ya está yo vengo ahorita para acá a ver si me hago algo en verdad eso 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 pero hasta aquí o allá esto es lo que dice ella es una creativa yo te dije era calentando vamos a cruzar para aquel lado tengo un pan de perones y con quien tú estás viviendo allá ay pero comprenme una papita eso es el sol ay una papita tu tienes el micrófono tu tienes un micrófono puerto yo quiero que me voy pa' allá que me voy pa' allá que me voy pa' allá lo vas a pagar tú no es gorda yo quiero que yo soy un youtuber muy famoso el youtuber no es conmigo y tú como esa basura yo me voy pa' allá no no bueno voy pa' allá no la basura llévatela pa' allá yo estoy de nuevo en los colmagones muérdate bajo te bajo bajo que se volvió yo estaba trabajando la gente monta para que te llamo ahora pero ahora de fuego en la obra y no hay micrófono no hable mucho Guarda el Sarayu ¡Aquí para allá te vas! ¡Dale, dale, Pante! ¡Dale, dale! ¿Puedo hacer el jugo? ¿Puedo hacer el jugo? ¿Puedo hacer el jugo? ¿A tu sabandé? Vamos, dale, ¡patrick y pierda! guay pero tú andas con uno, pero tú andas con uno